¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos una vez más a Circuito Nacional, como siempre en la ciudad de Valparaíso y hoy día tenemos el lujo de contar con Pau. Ya vamos a estar hablando Pablo, pero primero es lo primero, vamos a la música. Bienvenidos. Caminando por el persa, buscando encontrar la pieza, que le falta al lavamanos, que hay en nuestra casa nueva. Pienso en nuestras diferencias, como en dos revistas viejas. No voy a esconder la mía. Arranquémosle las páginas, mecánica popular. Una corriente de viento desarmará los bocetos sin querer, remaldir tus cortes. Y en el suelo se perdió el diseño original. Ay, ay, ay. ¿Quién que soy? Solo uno que torpe. Si lo hacemos juntos, bonito va a quedar el collage. Tendré los ojos abiertos. A ver si encuentro el repuesto. Cuántas cosas diferentes. Anda buscando la gente. Cuando vayas al trabajo, por Santiago pedaleando, escuchando esta pequeña pieza hecha de pedazos, unos tuyos y otros míos. Mecánica popular. Una corriente de viento desarmará los bocetos sin querer, revolví tus cortes. Y en el suelo se perdió el diseño original. Ay, ay, ay. Y aunque soy solo un hombre torpe, si lo hacemos juntos, bonito va a quedar el collage. No me inscribí en el curso de yoga, pero tengo un sticker de Ganesha. Tengo un refrigerador en un rincón del corazón y lo pegué en la puerta. Yo te iba a llamar para juntarnos y que hagamos algo piola. Y puedes ver que lo olvidé. Es la mitad del año, compañero. ¿Cómo vas con las promesas que hicimos en la fiesta de Año Nuevo? Cuando nos besamos y esperamos tanto de nosotros. Soy el peor de todos tus amigos y entiendo que no me quieras ver. Pero déjame la puerta abierta. Porque en este año, yo me estoy esforzando por ser la mejor versión. Y si mantienes el mismo número, contéstame. ¿Acaso en el final del calendario hay algo como un precipicio? Voy a empezar una estampida y al final de la caída volveré al inicio. Lamentamos informarles que usted estaba pensando que ahora sí que sí. La piedra que habitamos dio la vuelta y ya es de nuevo la mitad del año, compañero. ¿Cómo vas con las promesas que hicimos en la fiesta de Año Nuevo? Cuando nos besamos y esperamos tanto de nosotros. Soy el peor de todos tus amigos y entiendo que no me quieras ver. Pero déjame la puerta abierta. Porque en este año, yo me estoy esforzando por ser la mejor versión. Y si mantienes el mismo número, contéstame. Tú sabes que lo intento, pero tengo el sentimiento de que me vi el final de la película. Y sigo siendo el peor de todos tus amigos y entiendo que no me quieras ver. Pero déjame la puerta abierta. Porque en este año, yo me estoy esforzando por ser la mejor versión. Y si mantienes el mismo número, contéstame. Oye, fenomenal, como dicen los señores. Pau, aquí en Circuito Nacional. Pablo, banda, muchachos, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, Ignacio. Muy bien, ¿y tú? Bien, también. No me quejo, dentro de todo. Aunque es divertido quejarse de vez en cuando. Sí. Oye, hagamos un poco de historia, Pablo. Hagamos un poco de historia. Incluso antes de conformarte como Pau, tú ya llevabas un buen tiempo haciendo música. Incursionando en distintos proyectos. ¿Cómo fue ese camino? ¿Y qué te lleva finalmente a lanzarte con este proyecto? Buena pregunta. Como da para estirar una madeja un hilito largo. Vengo haciendo música hace un montón de tiempo. Digamos, mi relación con la música viene de mi formación en casa, con mi familia. Todo escuchando música. Tengo una hermana que toca, que canta. Mi papá también. Después de eso en el colegio, bueno. Uno se hace bandas escolares, tocar covers. Pero cuando me vine, me fui a vivir a Santiago. No me vine. Me fui a vivir a Santiago. Inicie mi primera banda haciendo canciones propias. Se llamaba Gran Canaria. Y era difícil igual, como proyectarse con un, valga la redundancia, con un proyecto. Porque yo estudiaba otra carrera universitaria, digamos. Que me demandaba mucho tiempo, que no tenía nada que ver con la música. Ni mucho menos como con la creatividad. Era algo bien árido. Yo estudiaba Derecho. Y después de eso, conocí a los chiquillos de Planeta No. Una banda chilena también. Sí. Toqué con ellos como músicos de sesión. Nos acompañé. Estuvimos giras. Tocamos un montón de tiempo. Aprendí un montón. Y, pero como era músico de sesión, yo tocaba las canciones de ellos. Claro. Entonces no tenía un espacio para decir, hey, esta es mi rollo. Estas son mis letras. Esta es mi música. Y paralelamente trabajé como productor musical. En el estudio de grabación, qué sé yo. Grabando bandas, grabando. Trabajé en un estudio al principio en que me llegaba un montón de pega como súper random. Digamos, hice un montón de música religiosa. Hice un montón de música infantil. Música andina, ¿cachai? Y como en el fondo, puta detrás de las perillas, fue una buena escuela. Y después, como teniendo ese conocimiento, como sabiendo cómo producir un disco, cómo producir música, cómo grabarla, hacerla sonar bien. Ahí dije, ya. Tengo algo que decir. Tengo un rollo y tengo las herramientas. Y ahí dije, ya. Este es el momento. Entonces, 2018 más o menos, partí con esta canción que acabamos de tocar la mitad del año. Ese fue el primer single. De presentarme también bajo un alias. De no ser solo Pablo Acuña, que soy como el individuo detrás de la máscara que es Pau. Claro. Ese fue más o menos como el camino hasta llegar a decir, ok, Pau, existe. Es un proyecto. Hecho y derecho. Oye, y eventualmente trabajas en tu primer disco. Sale latencia en el año 2020. Sale en plena pandemia. En plena pandemia. Un momento en donde era difícil proyectarse en cualquier cosa. En donde era difícil conectar con otras personas. Todos muy encerrados. Y la recepción del disco termina siendo profundamente positiva. O sea, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó ahí lanzando este primer disco como Pau? Y darte cuenta que incluso en un contexto tan complejo, lograste hacer una conexión. Creo que tuve que hacer un ejercicio mental importante. Porque la otra vez, compartiendo con un amigo, me decía, oye puta, estoy súper feliz y orgulloso de que te haya ido así de bien con tu disco. Pero él me hizo la pregunta, como me metió un gusanito en la cabeza, ¿cachai? Y me dijo, como, ¿cómo le habría ido si no hubiese sido en pandemia esto? O sea, ya estaría ahí tocando en festivales, ya le hubiese gustado a más gente, hubiese... No sé. Yo le dije, trato de no pensar en eso. Como que en el fondo uno tiene que trabajar también con lo que le tocó en el contexto dado. Y para mí, como veniendo de este contexto, que yo no tenía esta idea de como, ah, Pau, mi proyecto solista, toda la gran cuestión. Sino, como yo dije, me voy a dar un lujo. ¿Cachai? Voy a escribir un disco porque sé escribir música y porque sé hacer sonar la música, como producirla, digamos, en la parte del computador, digamos. Claro. Y lo hice sin mucha expectativa, como hice un disco y que le haya ido bien además de la felicidad que me produjo y como de la realización personal de decir, mira, hice esta cuestión, se puede, que bacán. Que le haya ido bien encima, es como, puta, doble premio, como, puta, que bacán. Claro, un lujito. Un lujito, sí. Oye, como tú mismo dices, además de músico eres productor. Y como productor yo me imagino que también puedes abordar, también como mencionabas, distintos tipos de música desde otra perspectiva, no solo desde la perspectiva de la composición. Tu experiencia como productor, ¿de qué manera influenció la música de Pau? Yo creo que hay un montón de decisiones creativas que uno toma, que de repente uno no le, no sé, no le toma tanto el peso, pero hay un montón de decisiones creativas que están influenciadas por cómo suenan las cosas. Entonces, de repente uno dice, ah, ya, no sé, un compresor, un ecualizador, o una reverb, un delay, ¿cómo setearlo? No sé, no me interesa si yo no soy productor musical, pero una vez que tú le aplicas eso, por ejemplo, a un teclado, o a cómo suena un bajo, o a cómo suena una voz, las ideas que nacen musicalmente de esas piezas musicales son distintas. Si tú sabéis cómo setear esas cosas, tenís otras puertas abiertas para explorar. Y de repente la composición para mí no es solamente un ejercicio que se hace desde, no, no puedo decir la patudez de la partitura porque yo no sé leer, pero sí como no nace solamente de estar así como escribiendo y con la guitarra, sino que la composición para mí también es una cuestión desde el computador, desde las máquinas, y son puertas nuevas para escribir canciones también, creo. Entonces, eso me ayudó mucho. Te creo y se nota, se escucha en el disco. Oye, inevitable comentarlo, te ganaste un pulsar, te ganaste un pulsar. Así dicen. Así dicen por ahí, al menos así lo vimos. ¿Qué te pasó en ese momento? Fue súper sorpresivo. A mí me pasó que mi manager y el jefe en Beast Discos, que es la casa discográfica que nos acoge aquí en mi proyecto, él me dijo, oye, vienen los pulsar. Yo que tú postulo el disco y todo, y yo me lo tomé como para la chacota un poco. Le dije, ¿cómo se te ocurre? No, ¿cachai? Hice un disco para mí, lo publiqué, bacán, la gente lo escucha. Buena onda, pero no, ¿para qué los premios? Y él lo postuló. Entonces, después, cuando me llegó como el noticiero y está nominado, ya, está pasando. Y después ya ganármelo fue una cuestión medio, como que fue muy rico recibir un reconocimiento espontáneo de mis pares. No hablar como del público ni de un fenómeno masivo, ¿cachai? Porque no lo es, pero sí de mis pares. Entonces, recibir ese reconocimiento ya fue lindo, pero cuando llega un reconocimiento que tiene como algún carácter de objetividad, como lo es un premio, un certamen, alguna cuestión así, reafirma esa creencia que uno tiene más subjetiva de que lo que uno está haciendo es bueno. Entonces, puta, se sintió súper, súper bueno, como que dan más ganas de seguir haciéndolo. Oye, y con todo este reconocimiento, como tú dices, de tus pares, también de gente del disco debut, ¿cómo eso te paró para trabajar en el disco 2, en el disco 2022? Puta, con una, como dices tú, con una parada muy distinta. Yo no sé si hubiese hecho un disco 2, no, no, no se debe al premio, que no se entienda de esa forma. Pero yo no sé si hubiese hecho un, ponerme a componer tantas canciones y con tanto ímpetu de grabarlas y de producirlas, si es que no me hubiesen dicho tanta gente como, hey, lo que estáis haciendo está bueno, no es una película que te estáis pasando tú solo. Claro. Y yo creo que sí, pues de esa forma como que valida un poco creencias que uno tiene de uno mismo. Y eso está, es muy agradable sentirlo. Uno siente que no está tan perdido. Yo creo que sí, en una época en donde uno además, bueno, se nos obligó de alguna manera a no tener tanto feedback presencial al menos, a no poder ver a otras personas. ¿Cómo trabajaste tú en este periodo de también profundo aislamiento, de cambiar radicalmente cómo operábamos en el día a día? ¿De qué manera eso afectó tu arte? Bueno, yo como todo el mundo, no lo vi venir. Fue impactante, digamos. Tuvo, digamos, como decimos, no la saqué pelada. Como que no fue así como que, uy, qué bacán estar encerrado y poder escribir un disco. Claro. Sí, en una pequeñísima manera sí podríamos decir eso, porque por primera vez tuve tiempo. También hay que mencionar el hecho de que yo estaba viviendo en el extranjero en ese momento, por una decisión familiar, digamos. Estaba viviendo ya y se me dio la oportunidad de tener un teclado en la pieza, un computador, un micrófono, cosas básicas, digamos. Y tiempo. Tiempo. Aproveché, aproveché el tiempo. Pero digamos, en algún momento, al igual que como toda la gente sufría esa dicotomía de decir, mira, estamos encerrados, tenemos todo el tiempo del mundo, ahora es cuando tú tienes que hacer todos esos sueños que tienes postergados. Y había como un mandato social de decir como, tengo que aprender a hacer macramé, tengo que aprender a hacer pan de masa madre, tengo que aprender a tocar ukelele. Y era como, ¿qué pasa si estoy mal emocionalmente y quiero estar acostado jugando a jueguitos de computador? Claro. Entonces, fue heavy enfrentarse a esa dicotomía de decir como, ahora es el momento, ahora tengo que hacer mi música. Pero de repente decir, esto está difícil a nivel humano, está difícil llevarlo. Entonces fue una mezcla de esas vivencias, digamos, como que muy entusiasmado trabajando por tener el tiempo. Y a ratos como, sin haber publicado nada antes, estar haciendo un disco es una tarea titánica. Entonces, sí, fue bacán, fue bacán al final de toda la experiencia. Algo bueno que le saquemos a todo esto, ¿no? Sí. Estamos con Pavo acá en Circuito Nacional. Pablos, muchachos, por favor no dejen que lo siga interrumpiendo, va más música. Vamos. Bueno, esta canción es re especial, es una canción nueva, que no está publicada en ninguna parte, esta es la primera vez que la vamos a presentar. Se llama Lejos de aquí, y es una canción que habla sobre el fin del mundo. Lejos de aquí, cuando en la noche no hay nadie. Siempre me siento en un banco, saco algo para fumar. Lejos de aquí, siento la brisa en mi cara. Y entre las nubes y el cielo, ya no pasan más aviones. Seré yo el último en la tierra, mezclando el humo con la niebla. Lejos de aquí, ya no escucho las sirenas. Sepultarán las mansiones, volverán los animales. Lejos de aquí, la economía no importa tanto. Se desplomaron las bolsas, nadie cobró una pensión. Seré yo el último en la tierra, mezclando el humo con la niebla. Que poco glamuroso apocalipsis. Que poco glamuroso apocalipsis. Que poco glamuroso apocalipsis. Me voy a tener que morder bien la lengua. Me carga el verano, eso no ha cambiado. Hoy quiero una pausa, un hoyo en el cielo. No sé bien por qué, de pronto me sentí tan solo. Me termine la serie, buena temporada. Voy a la cocina, en busca de nada. Mira, ya se hizo de noche y son las cinco de la tarde. Ay, de mí, lavando los platos, llorar en silencio. Pero, cuando vea por mi ventana, ¿Cómo es que floreces fitos? Por un... Dime que el invierno ya se va acabando. Me voy a tener que dibujar una sonrisa. Atiendo a los clientes, se me pasa el día. No son mala gente, solo hablan del clima. Voy a estar bien, tomando vitaminas. No te preocupes, estoy contenta. Recibí tu carta, te extraño tanto. Mira, ya se hizo de noche y son las cinco de la tarde. Ay, de mí, lavando los platos, llorar en silencio. Pero, cuando vea por mi ventana, ¿Cómo es que floreces fitos? Por un... Dime que el invierno ya se va acabando. Mira, aquí se hizo de noche y son las cuatro de la tarde. Ay, de mí, lavando los platos, llorar en silencio. Pero, cuando entré por mi ventana, Tu perfume dulce, fitos porón. Dime que el invierno ya se va acabando. De Chile para el mundo. Eso era Pau, acá en Circuito Nacional. Muchachos, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, todas ustedes. Fue un lujo también para nosotros. Y eso, nos vemos. Nos alegra. Y ustedes quedan con la invitación, entonces. Métanse a circuitonacional.org. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aprieten la campanita. Y nos encontramos en una próxima sesión.